Música Julio Gottler fue uno de los intelectuales más respetados e influyentes de este país. Autor, además, de un libro clásico, Clases, Estado y Nación en el Perú. Para hablar de su legado, nos acompaña el politólogo Martín Tanaka. Música Martín, bienvenido a Presencia Cultural. Muchas gracias por la invitación. Julio Gottler escribió muchos trabajos, artículos, columnas, estudios, en fin, pero es conocido fundamentalmente por un libro, Clases, Estado y Nación en el Perú. Yo quisiera comenzar este recuerdo de Julio Gottler preguntándote ¿Cómo recuerdas tú tu primer contacto con este libro? ¿Cómo fue esa primera lectura? ¿Qué sensación te dejó? Bueno, como muchos estudiantes de la Universidad Católica, creo que nos encontramos con ese libro en estudios generales, en un curso que se llama hasta ahora Realidad Social Peruana, en donde ese era un libro de lectura obligatoria. Además yo tuve el gusto, digamos, de llevar ese curso con otro amigo también ya, que nos dejó, Henry Piss. Henry Piss mandaba a leer obligatoriamente ese libro y claro, muchos sufríamos con eso, pero al mismo tiempo aprendíamos mucho. Es un libro que dejó onda huella en muchos lectores. Exacto, yo creo que es difícil que el libro te deje indiferente, por su ambición, por las cosas que dice, por lo completo que es, creo que si lo has leído con atención te marca efectivamente. ¿Y en ese momento cuál creíste que era su aporte más importante? Bueno, yo creo que no era muy consciente, pero creo que intuitivamente lo que me llamaba la atención era lo ambicioso del libro, ¿no? Es un libro que arranca hablando del virrey Toledo, ¿no es cierto? Y se prolonga hasta la entrada del siglo XX. Y llega hasta el gobierno de Fernando Belaunde, al primer gobierno de Belaunde, ¿no? Y hace una reconstrucción de todo el devenir histórico de lo que llamaríamos la nación peruana, ¿no? Entonces es un libro muy ambicioso y que habla de muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que te apabulla del libro y por eso es que creo que se convirtió en un clásico y aún sigue siendo leído, ¿no? Y luego, claro, te incorporas al Instituto de Estudios Peruanos donde lo conoces personalmente y empiezas a tener un trato cotidiano con él. ¿Cambió en algo la percepción que tenías antes de conocerlo y luego durante el trato que has tenido con él todos estos años? Sí, claro. Una cosa es, digamos, el personaje que uno se imagina leyéndolo y otra cosa es la persona, ¿no? Seguramente muchos que han trabajado con Julio habrán comentado esto, ¿no? De que al comienzo todo el mundo se le acerca con mucho miedo porque Julio es muy adusto, muy serio y además, claro, tú lo escuchas en reuniones lanzar frases lapidarias, ¿no es cierto? Entonces tú sientes que te puede incinerar con la mirada en cualquier momento pero, digamos, yo creo que si es que tú cumplías tu trabajo y realmente eres una persona dedicada, esforzada, Julio lo apreciaba y pasada esa barrera, digamoslo así, del jefe o del investigador investigador adusto e intransigente descubrías una persona muy cálida, muy sencilla, muy accesible, muy cariñosa, ¿no? Este, que es muy sensible, ¿no? Que era una faceta que no encajaba con esa imagen inicial, ¿no? Este, y también, claro, en medio de su dureza también con inseguridades, con dudas, con preguntas, ¿no? Claro, porque la imagen que él cultiva, digamos, en los medios es básicamente la de un hombre muy serio que es consultado sobre el futuro constantemente y sobre ese tema él tiene una visión no necesariamente optimista, ¿verdad? Es un hombre más bien muy realista, pesimista muchas veces y entonces, claro, como dices tú, es difícil imaginar a la persona que está detrás de eso Sí, 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 pero, digamos, es una cosa rara, ¿no? Por ejemplo, él detestaba, digamos, las ceremonias, los homenajes, ¿no? La pompa a la que alguien como él podría, pues, alguien como él podría verse siempre involucrado, ¿no? Este, pero yo creo que detrás de eso, pues, había una persona muy modesta, muy sencilla, muy humilde, ¿no? Que esa es una imagen que no corresponde con su imagen pública, ¿no? De ser un tipo duro, de afirmaciones muy contundentes, ¿no? Exactamente El trato cotidiano con las personas, con el entorno del IEP digamos, más allá de las cuestiones laborales era, me imagino, algo fluido, ¿no? Sí, sí, y muy bien, bueno, y en la línea de lo que estamos diciendo, ¿no? Este, en estos días se ha recordado, por ejemplo, que Julio no es un hombre que haya desarrollado, ¿cómo decirlo? Seguidores, discípulos, propiamente dichos, ¿no? No hay cotlerianos así, este... Eso es algo realmente... ¿No es cierto? Que sean una grey y que los siga. Que llama mucho la atención. Mientras que otros colegas sí tienen, son más de armar grupos, ¿no es cierto? Este, yo creo que había algo en él que, digamos, valoraba mucho la autonomía, la horizontalidad y yo creo que él tenía una especie de rechazo instintivo a convertirse como en una suerte de líder o cacique que tenía una clientela y de seguidores. Entonces, yo creo que cosas que él critica mucho en sus textos, esto del clientelismo, el cacicazo... Era hombre de fans, digamos, para nada. Así es, yo creo que él tenía un rechazo muy instintivo, muy rápido a ese tipo de cosas, ¿no? Y este... Y no, más bien, cultivaba una relación más de autonomía, de diálogo más crítico, ¿no? Antes que tener seguidores, ¿no? ¿Tú sabes si él estaba trabajando en algún proyecto, digamos... Sí, él tenía dos proyectos, uno que lamentablemente creo que, digamos, no llegó a avanzar lo suficiente sobre temas vinculados al empresariado peruano y las reformas económicas en los últimos años, pero él sí dejó prácticamente listo una nueva edición de su libro Política y Sociedad en el Perú, que es una compilación de sus trabajos. Entonces, él había trabajado en reunir, en seleccionar algunos textos suyos que no habían circulado mucho en el Perú, que habían sido publicados en otras editoriales, en otros países... O revistas que fueran, en fin, claro. Exactamente. Y había preparado un prólogo también, ¿no? En donde también como que revisaba sus tesis originales y las matizaba, ¿no? Yo sé que eso él lo tenía muy, muy avanzado y ojalá que en el instituto podamos sacar ese libro en algún tiempo próximo, ¿no? Un justo homenaje, ¿no? Sí. Y además, dicho sea de paso, el año pasado organizé, digamos, organizamos en el instituto un seminario por los 40 años de clases Estado y Nación en el Perú, ¿no? Y hicimos un seminario que me parece que salió muy bien, muy interesante y tenemos ponencias de esa reunión y también espero que en un momento no muy lejano podamos sacar un libro, ¿no? Lo justo. Sí. Para cerrar este diálogo, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Eres profesor en una universidad? Hay, digamos, en tus clases, en las de pregrado, sobre todo gente muy joven. La pregunta se caería de madura. Profesor, ¿por qué leer a Kotler? Por varias razones. A ver, yo creo que en un mundo donde las ciencias sociales nos llevan cada vez más hacia la especialización, que tiene un lado bueno, pero un lado malo también, la obra de Julio creo que llama la atención porque combina historia, antropología, sociología, ciencia política, ¿no? Muy vasta, ¿verdad? Es muy vasta, digámoslo así, el tratamiento de los temas desborda, los límites de las disciplinas y yo creo que a él le gustaría seguramente que yo diga ahora lo importante que es leer de la historia, conocer bien la historia, ¿no? Saber de dónde venimos. Creo que en un país sobre todo tan antiguo como el Perú es muy importante. Y creo que también otra cosa que yo diría es que él tenía una visión de un lado muy crítica, ciertamente, de denunciar las injusticias, las desigualdades, pero también crítica con las banderas del cambio, digámoslo así, que tienden a sobreestimar las posibilidades de cambio que hay en el país porque hace un momento hablábamos de clientelismo, de casicazgos, de relaciones jerárquicas que dificultan también la acción de los oprimidos, ¿no? Entonces, de allí viene esta visión realista a la que hablábamos. Esa es la palabra que tenía en mente, ¿no? De la que hablábamos hace un rato, ¿no? Que en momentos parecía pesimista, ¿no? Porque él era como un poco pincha globo, digamos. Cuando muchos nos ilusionábamos o nos esperanzábamos con algo, Julio decía, oye, un momentito, esto no va a ser tan así. No esperen grandes cosas de esto. Pero al mismo tiempo creo que también él valoraba los pequeños avances que se logran, ¿no? No esperar que el Perú vaya a cambiar porque haya un Big Bang donde todos los problemas se van a solucionar simultáneamente, sino que yo creo que dentro de esa perspectiva realista él apreciaba los avances parciales, los logros consecutivos, ¿no es cierto? Que a la larga pueden generar un cambio más importante, ¿no? Yo espero que estas frases sirvan para estimular la curiosidad de que no se han acercado todavía a la hora de Julio y lo hagan lo antes posible. Muchísimas gracias, Martín. Gracias también.